El rey de Nerva Buenas tardes, señoras, señores, señor alcaldes, concejales y demás público asistente en este acto. Para mí todos los años es un orgullo y un placer presentar este acto y estoy muy agradecido como no por ello y por presentar todos los años lo que es la puja de los reyes, que año tras año las recaudaciones fue agradecido a la gente que va a amar y por supuesto ello se coge para subragar parte de los gastos que conlleva en la cabargata. Bueno, este año para mí tiene un significado muy especial porque sale una estrella infantil, la estrella que va a salir, la estrella infantil, además la estrella que ilumina mi vida, mi hija Daniela. Quiero un fuerte aplauso para ella. Ha sido su ilusión desde que era pequeña, ¿no? Ella siempre sale todos los años a las cabargatas y por fin con 12 años cumple uno de sus sueños. Gracias a quién? Pues bueno, gracias a mi alma gemela, ¿no? A mi fotocopia, ¿no? Le presentó allí, le tomó dos cubatillas y le dijo a Gaceli, hombre, tu sobrina no te da... Y bueno, pues gracias a él que también le quiere dar un gran aplauso, por favor. La verdad que es un reconocimiento a mí especial porque han colaborado conmigo mucha gente, aparte de lo que es la puja, pues el traje, familiares, amigos, a empresas aquí del pueblo, a Bariqueo, a Rótulo Roitman, a Casa de Olina, como no, que al final, echando cuenta, yo creo que al final le voy a ganar hasta dinero a esto, creo, ¿eh? El año lo viene, el otro y el otro saldo de él. Bueno, a continuación vamos a pasar al acto de coronación donde los redes y estrellas salientes entregarán sus coronas de los redes y estrellas del 2019. Fuerte el aplauso para todos ellos. Bueno, vamos a empezar con la estrella infantil que hace entrega Valeria Tobar y recoge Daniela Cornejo. Bueno, continuamos con la estrella de guía, entrega Sara Burguillo y recoge Rocío de Jesús. ¡Fuerte el aplauso! 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 Continuamos, Rey Merchor entrega Francisco Miguel Pérez, recoge Rocío Domínguez. ¡Fuerda el aplauso! Continuamos, Rey Gaspar entrega Mauricio. Mauricio Domínguez y recoge Puri Gómez. Gracias. 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 No creáis mucho de lo que dice este muchacho que presenta el acto. Lo conozco hace un poquillo de tiempo, menos en lo del Transilium. Tiene casi en nadie razón, pero voy a poner la capa. Buenas noches, buenas tardes, noches a todos, señor alcalde, señores concejales, representantes, representantes de la Asociación para la Cabalgata de Reyes de esta Nuestra Nerva, estrellas de guía salientes y entrantes, así como los Reyes Magos, que también han dado su corona, los salientes a los de este próximo año. Y sobre todo, buenas tardes a todos ustedes, presentes en este salón de pleno de nuestro ayuntamiento, acompañando a los verdaderos protagonistas del día de hoy y de los próximos días. Nuestros niños y niñas, estos locos bajitos que alguien decía, de los que tanto tendríamos que aprender los mayores. Hace unos años me encontraba aquí, este mismo actriz, creo que es el mismo, un poquito más de calor, el agosto, y con la misma pregunta rondando mi cabeza. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? No era un lamento, todo lo contrario. Era, y es un orgullo, un premio que creía y creo no merecer. Solo soy de Nerva. Solo soy orgulloso de ellos, estoy orgulloso de ellos. Solo llevo a mi pueblo por banderas y sobre todo, solo quiero con todo mi corazón a su gente. Y muy especialmente a sus niños, a esos de poca estatura, llenos de vitalidad, de sonrisa, de alegría, de ilusiones. A esos otros, llenos de arrugas, cuya estatura va menguando y cada vez se van haciendo más niños, nuestros abuelos. Y cómo no, a ese niño que todos llevamos dentro, a ese niño que a veces tenemos dormido o amordazado, ese que no es serio, honorable, formal, como nos quiere imponer nuestro estatus de adultos. Dejemos que salga y que llene nuestras vidas de alegría, de inocencia, de risa, entusiasmo y espontaneidad. Para todos esos niños, antes mencionados, los enanos, los abuelos y todos nosotros, qué mejor homenaje que contaros un cuento que dice así. Érase una vez, en un frío atardecer de un día 4 de enero, en un pequeño rincón de nuestra Andalucía, cuando los últimos rayos del sol comenzaban a retirarse, que por el horizonte se dibujaba la figura de tres personajes montados sobre estañas cabalgaduras, que parecían preocupados porque creían haberse perdido y la noche amenazaba cubrirlos con su manto de oscuridad. El primero era el más anciano, de nombre Melchor, con largas barbas y pelo blanco, que un poco enfadado le decía a sus compañeros, este no es el camino, estamos perdidos. Las nubes no nos dejan ver la estrella que nos guiaba. Miraban a su alrededor y con extrañeza comentaban, qué paisaje tan singular es el que nos rodea. Llanuras y montículos sin apenas vegetación, donde se dibujan tierras como acuarelas de mil colores rojos, ocres, grises y todo ello atravesado por un río rojo, como sangre que quisiera dar vida a todo lo que surca. ¿Estaremos en otro planeta? ¿Será el cansancio que nos hace ver espejismo? Ya os decía yo que estamos muy mayores para estas aventuras. Siguieron andando y ya prácticamente había anochecido cuando a lo lejos el horizonte se salpicó de diminutas lucecitas que les anunciaban que no se habían equivocado y que su destino estaba a poca distancia. Por fin fue el suspiro unánime de los tres. Ya con la noche caída entraron por las afueras del pueblo y allí sobre una nave con tejado rojizo estaba la estrella que los había guiado. A buena hora mangas verdes, dijeron los tres al unísono. Dentro de la nave había mucha algarabía, se escuchaban risas, voces, martillazos, arrastrar de objetos. Fue entonces cuando el segundo personaje, de nombre Gaspar, algo más joven y con barba rubia y pelo largo les preguntó a sus compañeros de viaje. ¿Sabéis que existen los duendes? Pues los de este pueblo están todos ahí dentro. Son duendes de monos azules o batas marrones, llenas de bolitas de polispán, recortes de papel charol y multitud de colores y de pintura dorada y plateada. Son constructores de sonrisa que trabajan en la factoría de la ilusión. Mujeres y hombres generosos que regalan su tiempo para que ese día de reyes el mundo mágico de los sueños se haga realidad. Ante ellas y ellos, debemos quitarnos el sombrero para reconocerles su labor callada, discreta y altruista. Se lo debemos agradecer en nombre de la chiquillería risueña. Haciendo un inciso, yo también quiero agradecerles mi elección por confiar en este niño, de pies grandes, que ha visto pasar la cabalgata y ha deseado formar parte de ella. Le tocó llamar a la puerta al último de los personajes, el más joven, de tez como el azabache y con una gran sonrisa que dibujaba sus dientes de perla. Al escuchar el toc toc, las risas y voces enmudecieron. Se escuchó como el cerrojo se deslizaba desde el interior y se abrió la puerta, apareciendo tras ella una bella mujer cuya cara, salpicada de pintura de mil colores, se iluminó al verlos. Y con voz entrecortada gritó, ¡Están aquí! ¡Han llegado! ¡Por fin! Creíamos que no vendríais, que nos habíais dado plantón. Todos aplaudieron, se abrazaron y se fueron acercando para saludarlos. Le ofrecieron comida y bebida, junto al fuego. Mientras escuchaban su historia de cómo, desde hacía miles de años, recorrían el mundo entero para ofrecer a los niños su presente, como hicieron la primera vez ante el niño Jesús. Los artesanos le enseñaron los tronos que habían estado construyendo durante todo el año, para que subidos en ellos, recorrieran las calles de este pueblo repartiendo sus regalos entre los más pequeños. Quedaron sorprendidos y encantados de su trabajo. Sus carrozas eran muy hermosas, al igual que el resto de la comitiva. Y le dieron la gracia por todo el esfuerzo realizado para hacer feliz a todo un pueblo sin pedir nada a cambio. Se quedaron, hasta bien entrada la madrugada, escuchando atento la historia de este pequeño pueblo minero, con paisaje único y de su gente luchadora, humilde y acogedora. Se retiraron a descansar exhaustos de largo viaje, ya que al día siguiente les esperaba una larga jornada, repleta de emociones y con la alegría de formar parte fundamental de la gran cabalgata que recorrería el pueblo. La mañana siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ya repuestos del cansancio del viaje, se dedicaron, con la ayuda de los artesanos duendes, a llenar la carroza de cientos, miles de regalos que irían repartiendo a lo largo de todo el recorrido. Y llegó el esperado momento. Se vistieron con sus mejores alas, se subieron a sus tronos y, precedidos por las estrellas de guía, se dispusieron a poner en marcha la comitiva real. Antes de salir, uno de los artesanos y su hija quisieron leerle una carta en nombre de todos los habitantes de este pueblo que le estaría eternamente agradecido. La carta del artesano decía Os escribo esta carta, aunque sé que estaréis muy ocupados. No para pediros un deseo, sino para agradeceros todo lo que me concediste y a cambio de nada. Noche de ensueño, en la que efectivamente hubo magia. Noche en la que yo, prendido de una inocencia y una emoción irrefrenable, corría a buscar el abrazo fuerte de mi padre, en cuyos ojos brillaba una sensación tan única y especial que sigue latiendo aún hoy en mi recuerdo. Fui tan feliz que, ahora que he crecido, no puedo evitar preguntarme esto. ¿Por qué tuve ese inmenso privilegio? Siendo niño, nunca reparé en el hecho de lo importante que erais para mí. Sí sé que cuando se acercaba el día de vuestra ansiada visita, me sentía inquieto. Yo procuraba portarme bastante mejor de lo normal. Y durante los instantes previos a vuestra llegada, solo el hecho de esperaros le concedía un enorme sentido a todo lo que antes, quizás, me había pasado desapercibido. Me mostraba más atento, más nervioso, más entusiasmado y solo la alegría tenía cabida en mi pequeño corazón. Sin embargo, durante aquellos días, admito que rara vez pensé en aquellos niños que resignados habían arrinconado al olvido la posibilidad de veros algún día. Yo no lo elegí, pues ninguna persona puede hacerlo. Y quién sabe si por azar, por un mero golpe de suerte o por razones inescrutables que escapan a la condición humana, tuve el inconmensurable honor de disfrutar del que debería ser un derecho, la infancia. Tal vez por ello, porque ese derecho sigue sonando a su posición, pero le falta veracidad y realismo en la práctica, lamento más si cabe las ocasiones en las que no cuidé lo suficiente de este preciado regalo. Lloré por egoísmo, me enfadé sin razón y desperdicié segundos que ahora rogaría por volver a tener. Por eso no quiero pedir nada, absolutamente nada, porque ya recibí lo más valioso. Disfruté de muchas navidades al lado de mi padre, de su imborrable sonrisa, de su efusividad, de su mirada cómplice, de sus gestos de amor y sus palabras dulces, de sus te quiero y sus abrazos. Recibí su paciente compresión, sus consejos, incluso su regañina, que tanto me ayudaron a crecer. Y eso es algo que me pertenece, un tesoro imperecedero que vivirá en mí siempre. Por ello, porque yo ya recibí el mejor de los regalos y porque todavía tengo miles de gracias que dar, millones de palabras que pronunciar, infinitas ganas de emocionarme cada día, de dejarme embriagar por el aroma natural que desprenden las cosas más sencillas, porque no quiero malgastar ni un solo minuto, porque quiero seguir creyendo en todo lo que un día me contagiasteis y transmitirlo de la misma manera a lo que lo necesite. No puedo ni anhelo tener nada más. Me despido de vosotros, Majestades, solo deseando que vuestra presencia se haga omnipresente en todos los hogares del mundo. La niña comenzó a leer con nerviosismo y voz temblorosa su carta dirigida a sus Majestades. Mi querido Rey Melchor, eres el Rey blanco, el más anciano, símbolo de la experiencia, el entendimiento, la sabiduría y la blancura de la paz. Cuando leas nuestras cartas, no olvides la de nuestros mayores. Llena tus alforjas de miles de ilusiones renovadas para ellos, ya que son ellas y ellos, nuestros padres y abuelos, los que nos transmiten sus valores y nos han dado el legado de nuestra forma de ser y entender la vida. Tráenos sacos llenos de regalos, llenos de todos esos valores tan positivos para saber ver y comprender este mundo que nos ha tocado vivir. No olvides a sus cuidadores, que se esfuerzan por hacerles la vida más llevadera, entre noches blancas de hospital y residencia. Ofréceles ayuda, consuelo y la verde esperanza. A todos esos hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por la paz de nuestros mayores. A vos, mi querido rey Gaspar, mi rey amarillo, os imagino montando en vuestro camello, cruzando el desierto o descansando del fatigado viaje a la sombra de altas palmeras, del fresco y misterioso oasis y envuelto en los aromas de los dátiles, el incienso, el clavo y la canela. Todo ello por creer que vos, mi señor y rey Gaspar, soy el que viene de más lejos, ventiendo las dificultades y contratiempos. Tal vez venís del lejano oriente, del lugar donde nace el sol, amarillo como vos, y que cada amanecer nos bendice con su luz. Mi deseo para vos es precisamente ese. Ojalá el año venidero venga lleno de días amarillos, plenos de optimismo, buenas vibraciones y ganas de reír y trabajar. Os pido que el sol, que cada mañana bendice nuestras minas, nos dé fuerza y la energía necesaria para luchar por un mundo mejor, mucho más humano y solidario. Un mundo en el que no nos quedemos impasibles ante tanta tragedia y tantas catástrofes, ante tanta violencia de cualquier tipo. Ante las necesidades de nuestros iguales, próximos o lejanos, debemos dejar de bajar la mirada. La vida en el estrecho se la juegan cientos de personas luchando contra el mar en busca de una oportunidad de vivir en paz y libertad. ¿Escucháis ese ruido? Es el alboroto de los niños que acompañan a la carroza de mi querido rey Baltasar, el del turbante de vivos colores, mi rey de la piel oscura. En el mágico desfile del cortejo real, vos, vos, soy el más esperado y deseado, con vuestra carroza llena de pajes de vuestro mismo color, de júbilo, de música y alegría. Es, entre los confetis y gritos de la chiquillería, sois quien mejor representa la magia y la fantasía de este día. A vos, mi querido rey Regaliz, mi señor Baltasar, a vos os voy a pedir por las niñas y niñas, para que no dejéis que pierdan la ilusión, porque qué sería de nosotros sin un mundo lleno de sueños. Debemos dejar que los niños sueñen. No podemos ni debemos intentar ocupar sus días solamente con clases de inglés o informática, negándoles la oportunidad de que utilicen su imaginación. En sus juegos necesitan experimentar que existe la amistad y aprender a barrolarla, y respetar a sus compañeros, mi buen rey Baltasar. Ojalá ningún niño de la tierra despertara el día 6 de enero sin un juguete, un plato de comida, un hogar con unos padres que se quieran y le quieran, y una tierra donde poder jugar en paz. El primer puñado de caramelos al cielo, para aquellos que ya no están con nosotros, y desde el balcón celeste se asoman para ver pasar la cabalgata. Cerrad los ojos por un momento. ¿No veis avanzar la mágica cabalgata? Es una estrella de luz y color que recorre nuestras calles en la noche de la ilusión hecha realidad. La estrella que anunció el nacimiento del Mesías la precede. Explosión de brillos, colores, música, carreras, nervios, realidad fugaz, luminosa, asombro de ojos infantiles. La cabalgata sale para todos, los que creen y los que no. Los que pueden permitirse lujos y regalos y los que para ellos la felicidad consiste simplemente en verla pasar y llenarse sus bolsillos de caramelo y su alma de esperanza. No dejéis de soñar. Buscar en el cielo la estrella. Abrir vuestros corazones y recibirla con entusiasmo y cuando pase el último de nuestros reyes, no cerréis las ventanas de vuestras almas. No cerréis esas ventanas para que la ilusión, la magia y la fantasía se cuelen por ellas. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para allá. Buenas tardes. Bienvenido a todas y a todos. En primer lugar quiero agradecer a Antonio el que haya aceptado, aunque él dice que el premio ha sido para él, en realidad para la asociación. No podíamos encontrar el mejor protagonero para este año. Por eso, Antonio, te pido que sabes que la asociación quiere tener un humilde detalle contigo. Aplausos. 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 Bueno, pues siguiendo con las palabras de agradecimiento, agradecer siempre el apoyo que nos mostráis todo el pueblo de Nerva en general y la cuenca en particular. Bueno, al revés. Y agradecer, deciros a los Reyes Salientes que muchas gracias por todo, por vuestro buen hacer, por vuestro comportamiento y por todo lo que nos habéis traído en este año y aportado. Es verdad que empezaron trayéndonos agua, que bien que la pedíamos y la necesitábamos, pero nos traísteis en exceso. De ahí que tuvimos que adelantar el día, pero creo que fue un acierto porque creo que lo pudisteis disfrutar a tope. Así que gracias en nombre de todos los miembros de la asociación. Bueno, como que vinieron cargados de agua, pues sabéis que nosotros hacemos continuas fiestas para un poco subvencionarnos y poder hacer lo que hacemos. Pero ellos este año, pues, se empeñaron en que todos los fines de semana tuviéramos el acierto de poner la fiesta del chorizo y no poderla celebrar nunca. También después, algún mal nacido, por decirlo de alguna manera, tuvo el acierto de cuando todos celebrábamos el mes grande de Nerva quemar un pulmón de nuestra tierra, que fue Peña de Hierro, como todos sabéis, que también es una fuente de subvención para nosotros porque nos ponemos allí. Pero bueno, dentro de que esas cosas este año nos han fallado, tenemos que agradecer a los colaboradores. Este año se ha unido a colaborar con nosotros la Fundación Atalaya Meeting, a lo cual estamos muy agradecidos. Ditesha también ha sido, viene año tras año colaborando con Cabalgata y este año ha mantenido su patrocinio, por lo cual desde aquí quiero hacer público el agradecimiento a tanto una empresa como otra. Y bueno, dentro de estos agradecimientos creo que hay una persona que, aunque todos colaboramos y trabajamos, no está día a día con nosotros, pero para nosotros es una persona más de la asociación y es bastante importante, a mí a nivel personal, a mí a nivel personal por lo que me toca, que es un compañero de trabajo, ¿no? Y bueno, quiero que públicamente, aunque él lo sabe, ¿no?, que la asociación está bastante agradecido porque nunca tiene un no para nosotros, tanto para dejarnos su furgoneta en todas las fiestas, eventos y demás, como para la puja, que sabéis que sin él yo creo que la puja no sería posible y también en el día de hoy. Por lo cual quiero que todo el mundo le haga un fuerte aplauso que es merecido. Bueno, como el agradecimiento, aparte de eso, también queremos tener un detalle con él. Nosotros lo tenemos cada vez que podemos, pero hoy también queremos tener un detalle con él. ¡Más petado! ¡Más petado! ¡Más petado! Bueno, ya un poco centrándonos en lo que va a ser este año, ha sido un poco el devenir de las cabalgatas, pues comentar que este año también salen seis carrozas nuevas, seis y media, casi más de media, casi siete, porque como sabéis el año pasado se celebró el centenario de Nerva y la asociación tuvo a bien hacer una carroza dedicada a ellos, y este año pues no procedía, pues saca otra obra del centenario, por eso es un poco el medio ese. Las carrozas nuevas, una hace alusión a unas, son unas casitas de hadas, otra es la de Venecia, otra hace alusión a un molinillo, una casa antigua de café, ¿no?, con su molinillo antiguo y demás, o la de los indios, otra es la de los indios, y otras dos pues serán las que luzcan nuestras estrellas, las dos estrellas, ¿vale? Poco más que deciros del devenir de día a día, un trabajo duro, pero la verdad que satisfecho, este año el diseñador ha sido otra persona, ha sido Nacho, ¿vale?, de diseño y creaciones de Haddad, una persona de corte de ganas, de la cual también queremos agradecerle el trabajo realizado con la asociación, y bueno, la verdad es que por parte de nosotros pues hemos satisfecho, porque a día de hoy podemos decir que hemos terminado, así que estamos aquí hoy en el pregón un poquito más tranquilos. Y nada más, agradecer a los tres carteros que hoy han hecho disfrutar a los niños, yo espero que ellos lo hayan disfrutado igual, y que haya sido un día importante para ellos, a mis compañeros pues nada más, deciros que pensando un poco en qué decir, creo que vivimos una Navidad particular todo el año, porque la Navidad a lo mejor es tristeza, tristeza, tristeza por el hecho de que todo el mundo nos dice el día 7, 8, 10, nos da pena de quitar esta carroza y la otra y la otra, pues sí, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, también la Navidad se puede decir que es unión, y creo que estamos más unidos que nunca, y espero que así sea por mucho tiempo, creo que es alegría y satisfacción, y hoy la tenemos, de tener a la gente apoyándonos, el trabajo realizado y satisfecho de él, también es añoranza, y creo que añoramos ya en estos días que terminamos, y la vivimos con añoranza, pero también es ganas e ilusiones, y yo por lo menos tengo muchas ganas de seguir con vosotros y continuar un año más, así que muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, a continuación, cedemos la palabra al señor alcalde de Nerva, o sea Antonio, le da la fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes a todas y a todos, queridos pregoneros, estrellas de la ilusión salientes y reyes magos de Oriente salientes, estrellas de la ilusión y magos entrantes, vecinos y vecinas, para mí este acto genera una gran alegría, sobre todo por ver cuánta gente se congrega aquí para mantener la ilusión que sobre todo genera esta asociación, esta asociación de reyes magos de Oriente de Nerva, que trabajan codo con codo, y a mí desde luego así me consta, para que el día 5 sea uno de los días grandes en el calendario de Nerva. El día grande, como todos los nervenses saben, en el calendario es el día de nuestro patrón, pero el día que más gente se congrega en este pueblo, con diferencia, es el día de la cabalgata de reyes magos, y para eso, o por eso, vamos, es la asociación, la culpable de esta congregación de gente en este pueblo. Tanto es así, y lo cuento como anécdota, pero que es realidad, y para que ellos también tengan conciencia de la ilusión que genera, este año hay una familia, que es de Casa Bermeja, en Málaga, que estuvo el año pasado, casualmente por aquí ese día, y van a volver, con los niños inclusive y demás, porque les pareció una cosa que habían visto en pocos sitios. Con lo cual, sobre todo los que llevan todo el año trabajando, de verdad, de manera denodada y altruista, que para mí merecéis un sobresaliente con letras mayúsculas, para que veáis hasta dónde llega vuestro trabajo y las ganas que le ponéis. Yo os voy a robar poco tiempo, porque el protagonista en este caso no tengo que ser yo, solamente decirle, sobre todo a todos los niños que hay por aquí, que yo ya he hablado con los carteros, y ya le están llevando a los reyes magos todas las cartas que le habéis dejado, para que tengáis todos los juguetes que habéis pedido, y que a los mayores, pues, que mantengamos lo que ha dicho el pregonero. Esa ilusión, esa ilusión de cuando éramos chicos, de que ese día sea un día grande en nuestro corazón. Y sobre todo, como alcalde, voy a pedir a los reyes magos de Oriente, que yo sé que a los entrantes lo van a hacer también, como los salientes, que es verdad que nos trajeron todo el agua que necesitábamos, y alguna más, pero bueno, nunca es mal año por mucho verbo. Que a esta tierra le traiga varias cosas. Que le traiga, por supuesto, tranquilidad, que le traiga prosperidad, que le traiga mucha salud y mucho trabajo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, alcaldes, concejales, estrellas de guía, pregoneros, sus majestades, entrantes y salientes. Consumir en los comercios locales es una buena fórmula para contribuir a la recuperación local. El dinero que invertimos en las tiendas de nuestra localidad sigue circulando por el mismo, contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro entorno más próximo. Ese beneficio revierte en nuestro favor, retribuyéndose a las personas y familias cercanas. Nuestro estado de bienestar y calidad de vida crecerá de forma sustancial al activar el consumo, ya que comprar en las tiendas de Nerva es invertir en ti mismo. Este año, la campaña de compra en Nerva ha sumado un total de 37 comercios, quizás la más multitudinaria de estos tiempos. Solo en los 20 días que ha durado la campaña, se han generado aproximadamente 38.000 euros. A nuestra localidad se acercan personas de toda la cuenca minera y pueblos colindantes. Como concejala del área local, me complace pertenecer a una localidad donde podemos acceder a todo tipo de productos, fíjense, bien sea ornamentales, textiles, zapaterías, joyerías, ópticas, muebles, lencerías, suministros, comestibles, rebosterías, papelerías, librerías, estancos. Podría seguir así y realmente tenemos en nuestra localidad todo cuanto podemos necesitar. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Este sorteo, ahora pondremos una urna central, echaremos las 37 cajas de los comercios que participan. Vamos a hacer 5 llamadas de los premios que son uno de 1.000 euros, otro de 500 y tres de 250. Estos premios luego se podrán invertir en nuestros comercios, en los mismos que anunciaba la campaña, desde mañana hasta el día 8, hasta las 2 de la tarde, que tendrán que venir a este ayuntamiento con la documentación que se le entregue. Además, este año tenemos como novedad la campaña que sea de Huelva. Si os habéis fijado, en el fondo tenemos una cesta que ha creído bien Diputación de Huelva entregarnos al pueblo con todos los productos hechos en Nerva. Es decir, que se han entregado papeletas, desde hace al menos un mes, papeletas a supermercados porque prácticamente todos son, excepto alguna colonia, casi todos son productos alimenticios. Entonces, se han entregado estas papeletas y conforme la gente ha ido comprando productos de Huelva, como bien estáis viendo, Tejero, Don Simón, hay muchos productos que desconocemos que son de la provincia. Y la verdad es que estaba muy bien que Diputación nos enviara todo esto para que supiera qué productos son los que comemos y sobre todo sabiendo que son de nuestra provincia. Bueno, pues os emplazo mañana a las cuatro y media, tanto a los supermercados como a cualquier persona que quiera venir para hacer el sorteo y asir ver cuál es la persona agraciada que se va a llevar esta cesta. Bueno, pues no os quiero aburrir, vamos a ver a quién le toca los premios, ¿no? Venga, mucha suerte a todos. Gracias. Gracias. Deciros que este año los reyes vuelven a hacer la visita de la iglesia. Estaremos sobre las cuatro y cuarto, cuatro y media. La iglesia, todos los años los reyes hacemos diferentes visitas, visitamos el asilo, la residencia geriátrica o la iglesia. Pero la iglesia estará abierta para todo aquel que quiera ver a los reyes llegar allí y ya después continuar con lo que es la cabalgata, ¿vale? Y ya sí que sí, no nos extendemos más, empezamos con lo que todo el mundo está deseando, el sorteo. Bueno, como ha comentado Pili, son cinco premios, los reyes de este año van a empezar siendo buenos y subestrella y van a ser las manos inocentes. Empezamos con la estrella infantil, el primer premio que se va a otorgar es el de 250 euros, ¿vale? Venga, Daniela, saca una papeleta. El primer premio, bueno, el quinto premio. Por fin un año que está aquí. Conchita Borano Acevedo, 250 euros. Conchita Borano Acevedo, 250 euros. Ven, Conchita, ven. Conchita Borano Acevedo, el chollo Nerva. Venga, la estrella, la estrella de guía. Venga, Rocío, a ver a quién. Este premio también es de 250, ¿vale? ¿Tú lo has visto y lo has visto de la casa? María Esperanza Pimiento, la calle Marqués de Nerva. Y el comercio, joyería, papelería, Gutiérrez. La he ido hasta aquí, pero la madre no, ¿no? Venga, pues vamos a llamar a tu madre. Gracias. Lola Romero. Sí, sí, sabemos quién es. Es una mujer que colabora mucho. Y el comercio, aloe. Cómo no. Vamos a llamar a Lola. Bueno, Lola nos ha querido darnos la alegría de comunicárselo en directo. Seguimos, ¿no? Rey Gaspar. Gaspar subió el presupuesto. Ya vamos a por el de 1.000 euros. 500, 500. Ah, la pida ha puesto más, ¿eh? La pida ha puesto más. El de 500, el de 500. 500, 500. ¡Joyería Osuna! Jerónimo Delgado León. Taqui Suía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Así que sí es de 1.000 euros. ¡Bartasán! ¿Dónde es el sello del comercio? Lo tiene por dentro, aquí. El comercio, abril. Y la afortunada Esperanza Durán Sánchez. El sorteo del iPhone X, que además está aquí. Y el soporte del iPhone, que es nuestro Messi. Vale, el sorteo fotográfico lo hace Gentileza de Esner. Este es el segundo año que lo lleva realizando. Y consistía con el hashtag Enes Navidad 2018. Había que echarse una foto en el árbol y subirla a Facebook o diferentes redes sociales. Los participantes, como podemos observar, han sido 303 personas. Y el sorteo se va a hacer de forma aleatoria. Lo vamos a dar ahora y el número que salga, pues ha sido la persona afortunada. Ah, vale, sale el nombre. Está por nombre en vez de por numerito, ¿vale? Así que aquí está el iPhone que Gentileza de Esner ha tenido. Bueno, pues nada, aquí tenemos a los de Esner ya preparados. Vámonos a ver quién sale ahí de nombrecito. Vámonos. Realizar sorteo entre todos los participantes. Vamos a ver. ¡Listo! Está solo un paso. ¡Qué emoción! ¡Mano Jesús Barrero Rodríguez! ¡Sí! ¡Mano Jesús! Sí. Ah, muy bien. Yo soy Lenia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Cómo te llamamos las Navidades? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Se te van a poner mejor? ¿Has sido el afortunado del iPhone X que sortea el Esnel? ¿Estás cerca de por aquí del paseo? ¿Qué más me cogeis en Sevilla? ¿Cómo es? Bueno, pues... ¿Se pase alguien a recogerlo? Pues que se pase alguien a recogerlo por el Esnel, ¿vale? Vale, ustedes no os preocupéis que yo mando ahora mismo aquí. Vamos, que si no los quiere aquí hay gente que los quiere, ¿eh? No, no, no. Esto ya tiene mi nombre y apellido. Pues ya está. Enhorabuena, ¿vale? Que se pase alguien por el Esnel a recogerlo. Ya concluimos. Los reyes de pasar por aquí para fotitos y eso y ya damos por concluido. Hasta el año que viene que haya más suerte. Hola, ¿qué? Gracias.